El lince ibérico, Lynx pardinus, se encuentra en bosques mediterráneos, que son característicos de la península ibérica. Estos bosques suelen incluir especies como encinas, alcornoques y matorrales densos. Las áreas de matorral y vegetación densa son cruciales para el lince, ya que proporcionan cobertura para acechar a sus presas y para la reproducción. Los matorrales también sirven como refugio contra depredadores y protegen a los cachorros durante sus primeros meses de vida. El hábitat ideal del lince incluye áreas con cierta variabilidad topográfica, como colinas y valles, que ofrecen oportunidades para la caza y la delimitación de territorios. La presencia de corredores fluviales y arroyos es beneficiosa para el lince, ya que proporcionan fuentes de agua y suelen atraer a su presa principal, el conejo. La conservación y restauración de estos hábitats son esenciales para la supervivencia del lince ibérico. Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de áreas protegidas, la reintroducción de la especie en hábitats adecuados y la gestión sostenible de los recursos naturales. La protección de estos entornos contribuye no sólo a la supervivencia del lince, sino también a la preservación de la biodiversidad en la península ibérica. Aunque el lince ibérico puede adaptarse a áreas con cierta presencia humana, tiende a preferir zonas con baja densidad poblacional. Esto puede incluir áreas protegidas, reservas naturales y bosques lejanos de zonas urbanizadas. En la tranquila penumbra de Sierra Morena, un lince ibérico se posa con elegancia sobre una roca en medio de una dehesa. La cámara capta cada detalle, las orejas puntiagudas que se mantienen alerta. Los bigotes finos que vibran con cada suspiro del viento, y las patas ágiles que descansan con gracia sobre la roca rugosa. El lince parece fundirse con la naturaleza. Una obra maestra de la adaptación evolutiva. ¡Suscríbete al canal!